Ay, señorita, ay, ya lo suene ese toro. Ay, ya lo señor Sandra. Ay, 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 ay. Caribe, el tiempo. Ay, ya lo señor Elia, llévenme en la porro deja, llévenme en la porro deja, señor Elia. Bueno, pues. ¡Gracias! 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 A ver, ya se le agotó la batería. Batería china. Mira la carita ahí con lo santo cuando ya le dejan que se ve la. Aquí tiene el fotógrafa. A ver, ya se le agotó la batería. 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 Ya se le agotó la batería. A ver, ya se le agotó la batería.